ah hola amigos bienvenidos a otra vídeo ficha en el caso de los traemos la lobelia cardinalis mini la lobelia es una planta en su versión mini que es cultivada pero en su versión normal es originaria de zonas centrales de américa especialmente la vamos a encontrar en zonas húmedas junto a riachuelos estanques y zanjas de camino la consideramos desde pez verde una planta muy fácil y además tienen muy buena adaptabilidad respecto al agua tolera altos parámetros un ph entre 6 hasta 7 y medio nosotros la tenemos normalmente en 6.8 temperaturas podemos tenerla entre 15 y 28 aunque solemos mantenerla en torno a 25 grados respecto a la luz no necesita mucha luz la más cantidad de luz eso sí se nos quedará un poco más pequeña y esto lo enlazo con las dimensiones nosotros hemos alcanzado alturas de entre 3 hasta 10 centímetros y os digo que las hojas tienen un tamaño en torno no llegan ni al centímetro 0.8 de diámetro y son redondeadas la velocidad de crecimiento diríamos que es de velocidad media y podemos reproducirla mediante poda y replante este quiere decir que cortamos y replantamos y volverá a salir una nueva planta el sustrato aquí viene algo importante nosotros la hemos mantenido al principio en sustratos inertes y ahí se nos quedó un poco raquítica si veis aquí algunas hojas en pantalla son un poquito pequeñas pero en cuanto le hemos metido en neosoil brown empezó a esponjarse y a quedarse mucho más bonita en un periodo muy corto de tiempo respecto a la zona de plantado pues os diríamos que para planos delanteros o medios por su baja altura las hojas de color verde como veis bueno un verde claro tirando a claro y nada simplemente deciros que es una planta muy sencilla para principiantes y que se adapta fenomenal desde el primer momento no todas las plantas sencillas les pasa esto bueno esperemos que os haya gustado esta vídeo ficha y nos vemos en próximas fichas hasta luego i